Dime el agua 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 Mi rey, ¿te quieres morir hoy? Doy dos segundos para soltar eso, te arranco la mano El de la cámara también Dime el agua Get out of here What are you doing? What are you doing? That's all water now, man You gotta keep it like that, but let's get Dime el agua Estoy dispuesto a matarme con quien sea por esta vaina redonda que no sé qué es ¿Ustedes están dispuestos a morir? Suéltame, te voy a morder, te lo juro, no son amenazas, te voy a morder, suéltale que es mío, no comparto Ah, pero cuando yo tengo comida, ahí sí te tengo que dar, juro, que te montes encima de la mesa Bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver? Pero por favor, compárdan, compárdan Wow Baby tú y yo nacimos pa' morir El que te quiera quitar, le voy a arrancar la nariz Yo no olvido el tiempo cuando estamos...